Arriba, arriba compadre Mi vida y el puerto de Casa Blanca Mi vida y volaron dos colombinas Mi vida y volaron dos colombinas Mi vida, mi vida pa' llegar a las alturas Mi vida y contemplar sus hermosas viñas Mi vida y el puerto de Casa Blanca Y ella vieron su gente, trabajadoras Que seremos tu esfuerzo y emprendedora, que ya vieron que es mi trabajadora, emprendedora, sí, es un encanto De que te amaneces tan trabajando, hasta que te enuncias de Casa Blanca